Desde hace unos días se ha venido escuchando rumores sobre el nuevo live action que estaría preparando Disney. Hablamos de otro de sus éxitos más importantes, la Sirenita. El rumor situaba a la actriz Zendaya como la elegida para convertirse en la protagonista de la cinta y en declaraciones a Variety ella misma ha confirmado ese rumor y opinó que le interesaría hacer la película por el afán de nuevos conocimientos de Ariel. Hablar tu verdad, seguir tu corazón, hay millones de razones y esa es la idea. Todos queremos que al menos una persona joven se sienta inspirada y que quiera saber más sobre cualquier cosa o cualquier persona. Simplemente colmar esas dudas, ha declarado Zendaya.